Ok, bueno pues rápidamente vamos a ajustarnos aquí en la cabina donde de antemano queremos agradecer a toda la organización de los Cuellos Negros por la invitación que nos han hecho para venir a trabajar un poquito en nuestra música donde bueno pues hoy estamos muy contentos de que la gente esté reunida para hacerle un pequeño homenaje a nuestro amigo Miguel Martínez del Sonido Samurai que desafortunadamente pues hace ya un poquito más de un mes que se nos adelantara y bueno pues hoy para nosotros fue una noticia muy triste para todos los chocos sabrosos y para todo el medio solidario en general. Así que bueno pues por nuestra parte nos ha tocado venir a hacer un homenaje bonito y sincero para mi amigo Miguel Martínez, para todos los chocos sabrosos que hoy han sido los invitados de honor en este espacio y bueno grandes amigos de nosotros y de la misma manera a los Cuellos Negros por la invitación muchísimas gracias por habernos invitado a ser partícipes de este programa. Quiero empezar por nuestra parte queremos arrancar con una cumbia que hace muchos años nosotros tuvimos la fortuna de escucharle a nuestro amigo Miguel Martínez y que hoy la quiero revivir para todos ustedes con gusto y cariño porque es una de las cumbias bien bonitas que a nosotros nos tocó escucharle a este gran amigo como ya le decía Micho Corrol Miguel Martínez de Sonido Zamoraya así que vamos a arrancar con esta cumbia, una cumbia que a él le gustara mucho en la cumbia del Ecuador para la gente que hoy nos acompaña para toda la gente que viene a bailar con nosotros en esta participación musical. Buenas noches, así arrancamos nuestra participación de este programa musical, dice Vamos a arrancar con uno de los temas que tuvimos la fortuna de escucharle a Micho Corrol, a mi negrito hermoso y eso lo vamos a llegar hasta el cielo para Miguel Martínez de Sonido Zamoray, se llama El Travoltoso Ahí está para el uva, todos los chocos sabrosos, el payo y el venado para el noche, para el pollo Esa noche dice Aquí arrancamos Para los amantes del sabor, la hermosa Anita Para Lidia la güerita Para Yusmi Ignate, gallo loco coreanito Ese camarón, Isachela Sundi Para su amor, Beini Nuevo Esomorani Todos los exiliados del sabor Este cartón es el barrio Chemo, dice Para la chica de Super Kairos De parte de su amor, el uva El famoso Mu Bato Chacala Abel Todos los budas de la Nive Los malditos bots Banda Prisa Ya está grabando la gozadera Ya está grabando Marquitos Fleximalía Y Karen la sabrosura Adiós Esta noche nos acompaña Javier Barbosa El Sonido Manhattan, un saludo Se llama Travoltoso Oye como dice Hoy le damos la bienvenida a la gente del grupo Julius Cumbia Oye esa presente, gracias Eso se llama Travoltoso Adiós Oye como dice Saludos para Adriana Para aquí la fleximanía Un saludo Esto se llama Travoltoso Aquí arrancamos Un homenaje a Miguel Martínez Mi negrito hermoso Samurai ¡Ay! ¡Ajá! Eso se llama Travoltoso Aquí arrancamos Para todos los chocos sabrosos Esta noche Todos los cuellos negros Toda la banda sabrosa Para mi canal El Chabelo Los cuellos negros Para gozar ¡Ay! Para que no bailar Porque tu pareja En la pista Hasta para que la escuche En mi canal Entre las chicas Que se muevan las luces Ingeniero Para gozar ¡Adiós! Esa es la música del Ecuador De los éxitos del más sabroso Para ustedes Aquí iniciamos ¡Ay! ¡Simplemente! ¡Oye que sabor! Esto se llama Travoltoso Aquí arrancamos Y dice ¡Hola Fleximanía! ¡La gozadera! ¡La sabrosura! ¡Adiós! Oye como dicen Esto se llama Travoltoso ¡Adiós! ¡Cumbia! De los éxitos sabrosos Para mi canal El famoso Pacheco Y toda la banda ¡Ajá! Son especiales Para mi compadre Noxer Comandante del sabor Y todos los cuellos negros Ese es Chabelo ¡Adiós! ¡Ya llegó el patrón! ¡Me llegó el himno de la banda ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya nos acompaña la gente del grupo Júdios Cumbia ¡Un saludo! ¡Adiós! Es tu ritmo que para gozar, hay que saberlo bailar Coge tu pareja, que en la pista está lista para disfrutar Es tu ritmo que para gozar, hay que saberlo bailar Aquí arrancamos Tu pareja, que en la pista está lista para disfrutar ¡Hueva aquí! ¡Baila, baila, 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 baila! No estará sentado murmurando, mirando quien baila o quien baila ¡Chula, vida! Hoy nos acompaña la gente de Ciudad Nesa Hoy ya se presenta la gente de Solito Dragón ¡Bienvenidos! ¡Aíra va! ¡Soy que todo lo bueno se acaba! ¡Esto se acabó! ¡Esto se llama el trabordoso, dice! ¡Uva! ¡La música del Ecuador! ¡Uva! ¡Para las chicas Super Kairos y el famoso Uva! ¡Amor, amor sabroso! ¡Adiós! ¡Como la goza mi carnal! ¡El famoso Venado y su esposa! ¡Bienvenidos! ¡Al homenaje al más sabroso! ¡Hasta el cielo! ¡Como la goza mi carnal! ¡Al campus! ¡Esta noche he visito a bailar! ¡Esto es mi ritmo sabortivo! ¡Así se llama! ¡El ritmo trabordoso! ¡Y lo sabroso! ¡El enamorado y negra de mi amor! ¡Esta noche he visito a bailar! ¡Este ritmo sabortivo! ¡Adiós se llama! ¡Ritmo trabordoso! ¡Este es su ritmo! ¡La música del Ecuador! ¡Ay, que se me va! ¡Como la goza el famoso Loonche! Todos los chocos sabrosos de por vida Toda la vida Saburay Esto es Producción Tango Y Buñay Records Internacional Presenta Esto se baila con sabor La música del Ecuador El Travoltoso Hoy estamos con los collos negros En la guarida Chipegua Para Güero y Ángeles Los inseparables de Cholula Para el Cardo y su esposa Pati Todos los tiernos del barrio Chimo Un saludo Soles especiales Para el mascarita y los chulos del alto Hoy está con nosotros el mascarita Un saludo Para el pollo El uva Las chicas El venado El pollo Todos los chocos sabrosos Esta noche Yo invito a hablar Adiós Los chocos sabrosos Y yo Rimo Travoltoso Y muy sabroso Sopora Los cumbianeros La gente delante Pango Ese burrito Tortuga Para el famoso tío Luqui DJ Andrew Campos Para gozar Hay que saberlo Bailar Que tu pareja Que en la piste Ese es el ritmo Travoltoso Así se llama Este es tu ritmo Que para gozar Hay que saberlo Bailar Para que la goce Karen la sabrosura Y en la transmisión El famoso chabón Y los cuellos negros Para el pose Cuellos negros Es agonizando la cumbia El travoltoso Voy pa' aquí Quisiera que todo lo bueno Se acaba Esto se acabó Rápido Por ser Est agonizando Ya se acaba Para yo Para su amor Quisiera La bandera sabrosa Ya se va Hasta ahí nada más El tema del travoltoso Para la gente Que está con nosotros En este programa especial Rangel Campos Y yo lo voy a invitar A que se toque esta rola Juto conmigo Rangel Campos Y yo lo voy a invitar A que se toque esta rola Juto conmigo Juto conmigo Juto conmigo